Sensor activo y buscamos los miembros Sensor activo y buscamos los miembros Buena Excelsior Gracias Que la verdad es que la de arriba Ok, ok no, 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 no. Espec E.O., en marcha. Buscando dispositivos. Guish. Voy a ver si saliendo para abajo. Lo puedo calzar. ¡Uhhh! No lo puedes calzar. ¡No lo puedes calzar! ¡Espí, no! ¡Vamos! ¡Viene, viene! ¡Lo oscuro! ¡Está en la puerta! ¡Está en la puerta el otro! ¡Ojo a la izquierda! ¡Ojo a la izquierda! Estamos cuatro de nosotros y dos de ellos. Tranquilidad. Sí, sí, sí. Calma, calma. ¿Dónde están más o menos? Estaba en la puerta donde yo siempre planto uno. Al menos. Estaba. Así ya tiempo pasaba. Y no es el de las abejas. El otro es el de las abejas. Solo está vivo uno de los atacantes. ¿Quién es el de las abejas? ¿Por el pasillo, supongo? Sí, por aquí. Los defensores eliminaron a los atacantes. Sí, sí, sí. Ay, qué pecado. Quedó como año viejo. Tal cual. Arriba, arriba. Los atacantes han localizado una bomba. Estuvo bueno, estuvo bueno. Juggergoth encontró la bomba, coña mano. Ah, bueno pues. Quedó si era que lo tenía bien. Dentro de una bomba. ¡Logazo! Abrieron el baño. Lo están droneando ya, güey. Estuvieron la cámara. El otro va a tirar por B. No sé, no sé dónde está. ¡No! ¡Ay, Marika! ¡Ay, Marika! Tranquilo. Sí, al Bok le hemos dado todos pipí en baño. Bien. Los defensores eliminaron a los atacantes. ¡Uf! No puede ahí, güey. ¡Monstruo! ¡Supi! ¡Uf! ¡Supi ahí! No, es que sí estaba un toque empiro. Está abriendo aquí. ¡Reponiendo munición! ¡Arriba! ¡Montos! Principal. Abrieron, creo que la puerta principal. Arriba en segundo piso. Ahí va. ¡Arriba está el Lash en CCTV! ¡Pero yo cubrí ese Hatch! No. Lo que pasa es que abrió fue el piso, no el Hatch. ¡Apito! En el workshop cayó uno, está super lit ¿Dónde es el workshop? ¿Dónde es el workshop? Esa era Ash, pero esa no era el celhalo Buena Excelsior, vamos Es Excelsior, pero por favor ¡Push! ¡Obvio! ¡¿Los 100p's?! ¡No! ¡No! ¡Los 100p's! ¡No! 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 ¡No!